Hola, bienvenidos a un nuevo video, estoy ahora mismo en el baño de la comisaría Son sobre las 4 y media de la maldita tarde, creo que a las 5 me tienen que soltar He dormido fatal en el suelo, en un colchón super mega robioso en el baño de la comisaría Me han quitado también los cordones Voy a cortar ya, lo único que os pido es que absolutamente todo el mundo suscriba porque esto es una autentica locura Por favor, suscríbase al canal y darle like Tengo que salir ya, corto ¡Lacar, lacar, 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 chávez! ¿Qué quieres? ¡No, no, no! Deja el móvil, deja el móvil ¿Qué queréis? A ver, ayer fuimos a la comisaría, como sabéis, nos denunciaron de la feria y todo ¿Cómo que nos denunciaron? Por todo lo que pasó ahí en la feria Fue la denunción del orden público, no sé cuántas cosas más ¿Y te lo han puesto un delito menor, era? Sí Algo sobre un delito menor ¿Cómo que un delito menor? Que tiene que caer en el calabozo ¿Cómo que el calabozo? ¿Qué hacéis aquí, tío? Vamos ya, coño ¿Qué quieres que hagamos? No, tío, ¿sí esto? ¿Por qué no me la venís? ¡Hombre! 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 No, 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 yo me voy con mi coche, con el cámara y vosotros iros en vuestro control Vale, vale, vale Pero vamos a acabar Ya voy, ya voy, ya voy ¿Pero qué ha pasado con Arta? ¿Qué ha pasado? Arta está en el calabozo porque le habían enviado una denuncia de lo de la feria Y seguramente está en el calabozo y le están pegando, tío ¡Va, coño! Vale, Ari, tranquilízate ¿En qué comisaría está Arta? Porque hay muchísimas En la de Bac***o Vale, vale, vale ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado exactamente? O sea, lo de la feria y qué Pero ¿por qué lo denuncian a él? En la feria habían unos niños persiguiéndonos Pegando a Arta, tirándole pierdas, escupiéndole Y encima la policía ha tenido la vergüenza de darle una denuncia por aglomeración y desorden público Y entonces le han metido un delito menor Por eso está en el calabozo ¿Cómo que en el calabozo por un delito menor? Pero que eso no lo pueden hacer Pero tiene que estar... No lo pueden hacer, ya lo han hecho No, no pueden estar, no puede estar en el calabozo Y es que, buah, es que encima pusieron otra segunda denuncia Cuando Arta estaba entre cuatro coches, los niños querían ir a por él Y rompieron dos cristales de dos coches ¿Pero qué culpa tiene el de que rompa la gente dos cristales? Claro, es que encima los niños les denunciaron porque vieron el vídeo de Arta ¿Qué culpa tiene el bono? Hay que ir a hablar con la policía y sacarlo de ahí, ya ¿Qué culpa tiene el bono? ¿Qué culpa tiene el bono? ¿Qué culpa tiene el bono? Estoy llegando, bro, becario Vamos, pues rápido, tío, que creo que se leó Vale, vale Va, tío, que está en verde Tengo prisa, tío Otro en rojo, tío Todos en rojo, joder Vaya día de mierda, tío Todo junto, tío ¡Derecha, nacar, nacar! Ya voy, ya voy, ya lo sé, ya lo sé ¡Derecha, derecha! ¡Ya lo sé! ¡Qué alivio, tío! Vale, 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 vale Ya estamos en la comisaría Vale, ¿dónde está harta? ¿Dónde está harta? En la comisaría Vale, ¿pero dónde, dónde? Voy a aparcar, vale, voy a aparcar, ¿eh? Yo qué sé, yo no he entrado a la comisaría Vale, aquí no podemos aparcar Aquí solo pone que pueden aparcar vehículos oficiales O sea, coches de policía Vamos, los policías Están guillis, becario, guillis, becario ¿Dónde aparco, dónde aparco? No sé, pero el sitio es donde encuentres Tío, es aquí Es aquí Ya voy, ya voy ¿Dónde habéis aparcado vosotros? Está aparcando aquí, tío Vamos, va, rápido Ya voy, ya voy, ya voy ¡Madre mía! Qué mierda de día, tío Volver de vacaciones para esto No es a mí, tío Dímelo a mí ¿Qué pasa si los policías me lo quieren soltar? Pues que lo van a soltar No te preocupes Que no va a pasar nada No se lo pueden quedar Vale, Ari, corre Ahora sí, ahora sí que hay prisa Ahora sí que hay prisa Corre, corre, corre Va, Ari, va, 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 va El coche es muy pequeño Ya lo sé, vamos, corre Si está por ahí, da como sería, vamos ¡Ari, va! ¡Lacar, tío, que me esperes que no puedo más! Vas, un rayito, corre, corre ¡No! ¡Voy a caer! ¡Ah! ¡Va, agárrate! ¡Va, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está Harta? 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 Si no está aquí, está adentro Sí, pero tendrá que venir sus padres Harta, tal, tal, está aquí Eh, puede salir ya Se tiene que quedar un día más Porque era de uno a tres días Eso no te lo había dicho, ¿verdad? No, tío, es que no me contáis una puta mierda Ya veréis cómo lo van a dejar ahí Se lo van a quedar Lo van a poner en la cárcel Y no lo van a volver a ver en el año ¿Qué hacemos? Sí, que sí, que sí ¿No me habíais dicho de salir hoy? Entre el agobio y el calor Me ha dado una insolación Tampoco ha matado a nadie Que no pasa nada Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a que salga y ya está, tío ¡Vale, vale, vale! ¡Wow! Estoy jodidísimo, chaval Estoy jodidísimo, o sea ¿Qué te ha pasado Harta? Harta, harta, harta Harta, harta, harta Harta, harta, harta Buenas horas, ¿eh? Vosotros Huele raro, tío ¿Qué te han hecho, tío? No, huele muy mal Fatal, tío Huele totalmente mal ¿Qué te han hecho? Te han hecho algo Pero dime, ¿y los cordones? ¿Por qué llevan los cordones ahí? ¿Por qué me han hecho los cordones? Ahora os cuento Vais a flipar, o sea Me han quitado los dos cordones de las zapatillas Dos Me han quitado la maldita cadena blanca que tenía Tres Me han pegado dentro del ¿Cómo que te han pegado? ¿Cómo que te han pegado? Pero no le ha dicho nada a la policía, tío No, 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 no O sea, es que No, es que Bueno, tranquilo, tranquilo Vamos a casa Y cuando esté más tranquilo Nos lo cuentas Ahora relajate Me duele un montón el hombro, ¿eh? Pero del 1 al 10 ¿Te han robado algo o algo? Tengo el móvil, tengo la cartera Pero... ¿Quieres ir al hospital? Es que mira, mira, mira esto Tienes hinchado el brazo, tío Vamos, vamos Estamos hinchados, estamos hinchados Tranqui, ahora te ponemos hielo, tío Ya está, va, va, va ¿Pero qué ha pasado? ¿Te ha pegado alguien dentro del calabozo? Sí, cuéntanos algo Criminal Después os no cuento ¿Ya has comido algo? He comido unas galletas roñosas, asquerosas ¿Y en qué celda estabas? ¿Estabas en la celda con más gente? Yo que sé qué celda ¿En la común? Había más celda ¿Tenías colchón? Había gente como perrada, súper extraña ¿Tienes hambre? Bueno, que sí tengo hambre, joder, chaval Eso es que le han quitado la comida ¿Podemos ir a un McDonald's o algo? Por favor Sí, sí, vamos a ir aquí al lado Le han quitado la comida Es que mirad, no hay el coche, está cerca ¿Pero has dormido algo? He dormido una mierda He dormido como dos horas Y me he dormido como a las ocho de la maldita mañana A lo mejor te han pinchado algo mientras dormía Sí, tío ¿Ya me han interrogado o algo o qué? No, tampoco me han dicho nada O sea, has dicho que tengo un delito menor Por aglomeración de gente, si no me equivoco Y altercado por lo que se lió en la feria Te abro yo y te abro ¿Qué te abro? ¡Oté, chaval! ¡Hostias! A ver, déjame la cámara, bro ¡Oh, gracias por grabarlo, chicos! ¿Nos vemos en el McDonald's o no? Sí, nos vemos allí Vale, venga Ahora os cuento todo, ¿vale? Cuídate, tío ¿Quieres que pase por alguna crema o algo? Por el dolor Yo creo que en casa tengo Vale, vale Venga, chicos Ahora nos vemos Va, chico, va Vamos a comer y ya está Me voy a poner los malditos cordones Y ya está, tío Estoy dedicado a ver cómo pongo esto, tío ¿Qué te rayas, harto? ¿Cómo no estás rayada? Va, tranquilo Luego pon los cordones en casa, tío Ahora relájate, tío Y descansa, tío No vas mal Subrealista esto, tío Hoy nos tienes que contar lo que ha pasado, ¿eh? Ahora contaré absolutamente todo lo que he vivido ahí Porque es que, literal, que es surrealista Literal que estoy ya... Que me caigo del hambre, tío Va, tío, no te rayes Comemos y vamos pa' casa, tío Ya nos cuentas todo, va ¡No, no, no! ¡Vamos a comer, tío! ¿Qué tal? Vamos a comer, por favor, chicos No, pero... ¿Estás bien? Para... No, pero escúchame ¿Quieres que lleve la cámara? No, no, tranquilo Vamos a comer y ya está, tío Posiblemente tengo que ir a tu juzgado ¿Juzgado? Después os cuento en casa, por favor, chicos Vamos a comer Y después ya os cuento Vamos, tío, levanta, va Vamos, tío, levanta Vamos, tío Vamos a casa ¿Descansas? ¿Se ha comido? ¿Se ha comido? Sí, se ha comido Yo creo que lo que necesita es dormir Necesita dormir Ay, pues acabamos de llegar justamente acá Y... Es que lo único que os voy a decir es que vais a alucinar con lo que os voy a cantar Es que esto no lo ha vivido nadie de YouTube, ¿sabéis? Vamos, vamos a ver Por lo cual, verdad, suscribiros acá, dadle un pedazo de like Vais a flipar con lo que me ha pasado Es increíble Bueno, Alta, cuéntanos ¿Qué ha pasado? Cuéntanos qué te ha pasado, tío Qué joder ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? Alta, Alta Han llegado los papeles Están en el buzón Y pone aquí... Sí, son los de los Mossos de Escuadra Mirad Básicamente los Mossos de Escuadra son la policía Pero de aquí, de Cataluña, de Barcelona Por lo cual, vais a flipar con lo que pone aquí Bueno, esto es lo que rellene yo Justo después de estar en el calabozo Y nada, aquí están dos malditos papeles En los cuales vais a flipar lo que pone Pero cuenta lo que ha pasado ya, tío Eh, pues sentaros todos En el caso, chicos Os voy a explicar absolutamente todo lo que ha pasado en el calabozo Desde el principio hasta el final En la pantalla del ordenador Gráficamente enseñado Aquí está justamente la comisaría de Mataró La que acabamos de ir, ¿no? Aquí estoy yo Y este es el momento en el que yo entro a la comisaría Y Guille y Becario se quedan Os quedáis fuera, ¿no? Con Ari Sí, claro Entonces, yo entro a la comisaría Vosotros os quedáis justamente por aquí Entonces, a partir de cuando yo entro Justamente aquí había como una mini sala de espera Que es donde estaba, pues, más gente Entonces, yo me espero aquí durante, no sé Si fueron 5, 6, 7 minutos, más o menos Yo justamente fui a un mozo de escuadra, ¿vale? El policía El policía empieza a decirme Hola, buenos días No sé qué, no sé cuánto ¿Qué ha venido? Bla, 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 bla Yo le empiezo a decir Oye, pues, policía Yo he venido a entregar un documento Que son las instrucciones de no sé qué, no sé cuánto Que me han dado los policías para rellenar Me dice Perfecto, muchacho Yo te acepto esto Se tira comprobando la información Durante más o menos unos 5, unos 6 minutos Tranquilamente con el teclado Y tece, 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 tece El caso es que después de un rato me dice Oye, resulta que tienes un delito por altercado y desorden público Ahí es cuando mi cara sí hace en plan ¿Cómo que un delito? Un delito menor tenía Vale, entonces El policía ya ni me acuerdo de lo que me empezó a hablar Pero el caso es que yo le dije Oye, me estoy poniendo un poco nervioso ¿Me puedo ir a los baños? Y me dijo Sí, no te preocupes Tienes 2, 3 minutos para ir a los baños Entonces yo cogí y dice A tomar por culo Yo me voy a los baños Entonces Arta entra a los baños y dice Oye, pues ¿qué cojones hago? Pues me meto aquí en uno de los baños Me apoyo contra la pared derecha más o menos Y yo estaba súper nervioso Porque por ahí por los baños pasaban policías De hecho había como policías secándose las manos Y cosas así ¿Sabes? Entonces Y no se me ocurre nada más a mí Que coger y llamar a Guille de Becario Y pues yo les empiezo a decir Que seguramente tenga un delito No sé qué, no sé cuánto Entonces les cuelgo Y yo me vuelvo ahí ¿Vale? Me vuelvo a la comisaría Arta vuelve Bla, 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 bla Y vuelvo ahora mismo A hablar otra vez con el agente Ya el agente de la policía Ya está un poco más serio Porque empieza a decirme 100% Tienes un delito menor ¿Vale? Pero la aglomeración creo que era Y desorden público Y aparte tienes una denuncia De dos personas Independiente a la policía Es decir De dos personas Que me denunciaron por su cuenta Y de repente El señor policía Me empieza a decir Arta Bueno, no me dijo Arta Me llamó por mi nombre real Me dijo Tienes que pasar mínimo Un día En el calabozo Por el delito menor Madre mía Ahí yo me quedé Loco Es una locura Meterte en un calabozo Por hacer eso Loco Pero es que nosotros Ni tuvimos la culpa Pero estaba cabreado Simplemente al ver los Los delitos que tenías ya Es que no sé si es todo cabreado ¿No? Porque llevaba mascarilla El caso es que me dice Oye, tienes que pasar un día En el calabozo Y nada Yo le digo Oye, señor policía ¿Puedo hacer una llamada? Para avisar de que básicamente Me voy a quedar un día En el calabozo Y me dijo el policía Sí, no te preocupes No sé qué Haz la llamada Ves al baño Yo entro al baño Me vuelvo a encerrar En el mismo baño Y te llamo a ti ¿Vale? Te llame a ti El caso es que tú no contestas Y yo tampoco grabé esa llamada Entonces Yo llame a Becario y a Guille Guille y Becario Recebeme llamada por fuera Y yo les digo Que bueno Pues que tengo que quedarme Un día en el calabozo Y ellos me preguntan Si quiero que entren a la comisaría Y les digo que no Porque se iba a liar muchísimo más El caso es que a partir de ahí Creo que ¿Vosotros supongo que os fuisteis a casa? Claro Porque tenemos que llevar a Ari Si no nos quedamos ahí en la puerta El caso es que el señor policía El señor Arta Entran a como una Bueno no era una sala de interrogación Porque no he encontrado otras fotos Pero era como una salita Con un par de vestidos Sí, una sala de cuartillos Un cuartillo súper raro Y me dice el señor policía Caballero Me tiene que dar Uno El collar este blanco Que llevaba en el vídeo Dos Me quito el móvil Y la cartera Tres Me quito los cordones de las zapatillas ¿Vale? Para meterme en la celda Y yo Pero señor policía ¿Cómo me va a quitar los cordones De las malditas zapatillas? ¿Qué voy a hacer yo con los cordones De las malditas zapatillas? No tiene sentido El caso Me quité los cordones El collar La cartera Y el móvil El caso es que el policía Me entra a una celda Con tres personas ¿Vale? Tres personas La verdad es que un poco Bastante raras El caso es que el policía Me sienta al lado Un flaco ¿Vale? Que el flaco es muy clave Para esta historia El policía me deja Sin decir ni una palabra Cierra la puerta Y se pida Os voy a explicar Estas personas ¿Quién eran? Este amigo Es un poco raro ¿No? Era un chico flaco El caso es que llamaba Álvaro Era de España ¿Alvaro? Sí, se llamaba Álvaro Este señor No sé cómo se llamaba Era un rubano Bastante gordo Con la cara tatuada No era este obviamente Pero era algo bastante parecido No, pero da mucho mierda Da mierda Y hablaba en español En plan ¿Qué pasa? Y aparte teníamos A un hombre español Super mega fuerte Mazado también Era calvo Que parezca a mí, ¿eh? Sí Guille Guille pero fuerte, ¿no? Lleno de tatuajes ¿Vale? No era mexicano En plan Es una foto de internet ¿Vale? Entonces, claro Aquí la cosa se empieza A complicar bastante El caso es que el flaco Álvaro Me empieza a decir Oye, muchacho ¿Tú por qué estás aquí? ¿Vale? En plan Una típica pregunta Que creo que se hace la gente Cuando entra ahí dentro ¿Vale? Y los otros dos Pues estaban ahí Sin decir absolutamente Ni una palabra Yo y Álvaro Empezamos a hablar Pues mira Estoy aquí porque la lié En una feria de planes Bla, bla, bla Yo le empecé a contar Absolutamente toda la historia Porque claro Sabía que me iba a tener Que tirar ahí como 24 horas O algo parecido Desde el inicio Porque no había Absolutamente nada más Que hacer Entonces yo y Álvaro Estamos aquí ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? ¿Y tú? No sé qué No sé cuánto Ya empecé a contar la historia Hasta que me equivoqué En una palabra Y dije Oye Álvaro ¿Sabes qué? Me había amenazado Un gitano En la feria Y claro Este rumano Se ve que también era Un rumano gitano Entonces Ahí me di cuenta Que la cagué un montón El rumano empezó Oye amigo Tú no decir nada De gitanos Los gitanos Son amigos No sé qué Empezó a cabrearse un montón Pero bueno Yo es que tampoco Lo decía mala ¿Sabes? Entonces claro Este tío Se lo tomó súper mal Y empezó a decir No te vuelvas a meter Con los gitanos No sé qué Se empezó a acercar así A Álvaro No sé qué Álvaro estaba Bueno No discutiendo con él Pero como que le daba larga Así Estaban como un poco picados Entre ellos En plan Deja al chaval Y el rumano no paraba Eh tú Sujipula 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 Que resulta que es Se relajó un poquito Y se fue un poquito Para este lado Se tomó contra el muro Yo sigo hablando Tranquilamente con Álvaro Bla 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 Hasta Hasta que todo bien O sea Se empezó a acercar Más o menos La hora de cenar Vino el policía Me dio unas galletas roñosas Bueno a todos Unas galletas súper extrañas Arta y Álvaro Siguieron tranquilamente Mientras que comíamos Las galletas Hablando tranquilamente De la vida Hasta el momento Que se tuerce todo Y no sé por qué Resulta que el rumano Gitano este Por así decirlo Empezó como a acercarse Un poco a Álvaro Yo no me da cuenta Yo estaba hablando con él Pero se iba acercando Hasta que empezó El tío A amenazarme Y a decirme Que dónde vivía Álvaro empezó A defenderme El caso es que Llegó a tal punto De que Álvaro Y el rumano Se empezaron a levantar Vale Empezaron a levantar Se empezaron a empujar No sé qué No sé cuánto No sé qué De su cuanto Y aquí también Yo cometí un grave error Y es que Yo cogí a Álvaro Para apartarlo un poquito De lo que viene a ser La situación Y qué es lo que pasó Que no sé si fue Y si fue a querer El rumano Me pegó una hostia En el brazo izquierdo El caso es que Me pegó una hostia aquí Me empezó a empujar No sé qué Y yo en plan Álvaro quítate Porque el tío ese nos mataba El tío ese era Tres veces más grande Tres veces más fuerte Y el pavo nos mataba Hasta que Bueno que Viene el señor policía Pegó un porrazo A los barrotes Y dijo ¡Eh vosotros! Calmaos! Claro El rumano este ya Pues se sentó Y yo con Álvaro También nos sentábamos Un poquito más alejados Ya del rumano Yo de verdad Si lo estaba Fimando Yo estoy flipando Ahora mismo No asimilo en plan Es que no me lo puedo imaginar 15 minutos después El policía apareció Con Si no me equivoco Fueron dos colchones Aunque aquí haya Aquí haya uno ¿Vale? El caso se lo dejo aquí Y el policía se piró El rumano Se apoyó en la pared Dijo que no quería el colchón El hombre tatuado Se estiró justamente En esta parte Álvaro se estiró Justamente en esta parte Y me dijo Oye Arta Quédate tú El colchón No sé si fue una trampa Hombre el colchón Ese la verdad Que es muy buena pista No tenía Nada de buena pinta Era súper mega fino Y daba bastante aso ¿Vale? Pero el caso es que Yo antes de dormir aquí Con el señor rumano Y en las piernas Dije Uy Prefiero dormir aquí Al lado de Álvaro Que se dan el suelo tirado ¿Vale? El caso es que No me podía dormir Durante como Tres horas y media Es que te hacen algo O cuatro horas y media Hasta que me dormí No sé si era más Cuatro Cinco Cinco y media Porque ahí no había Reloj El caso es Atención Es que un rato después Noto como un pinchazo De algo ¿Vale? Justamente también En mi brazo No sé si era una jeringa No sé si era Un clip O un palo O un palo No sé lo que sea Yo estaba así Dormía ¿Vale? Y noté en plan Paz Y en plan Me quedé quieto Porque pensaba Que era Yo qué sé Tío Un mosquito Que había entrado Entonces a los 30 o 40 segundos Me reacciono Y veo como que El rumano Estaba como moviéndose Entonces Concluí Que el rumano Tenía algo No sé si era una jeringuilla Dudo bastante Que fuera una jeringuilla Pero a lo mejor Algún clip O cualquier cosa Un palo O una astilla De algo Que estaba en el suelo O de sus zapatos O lo que sea Y la verdad es que Me sigue doliendo bastante Pero bastante el brazo Por eso estaba Cogido del brazo Justamente al salir De comisaría En el caso Más o menos A las 12 ya me despierto Empezamos a hablar Blablabla Y todo tranquilo Hasta que sobre las 4 Más o menos Viene el policía Viene el policía Y dice Oye Que es mi nombre real Vente conmigo Básicamente salimos De la celda Y entonces Me lleva justamente Para acá Y me dice Oye No sé qué Todo bien Ya ha pasado tu tiempo Ya te queda justamente Menos de una hora Así que puedes ir al baño Y le dije Bien El caso es Entré al baño Por la mañana Y me grabé con el móvil Porque me dejó el móvil De plan Dos minutos Para hacer otra llamada Que no hice ninguna llamada Eso es verdad Ahí la cagué bastante Pero bueno Como sabía que me iban a soltar Tampoco me importó mucho El caso es Me grabé rápidamente Como 30 o 40 segundos Diciendo que Estaba en el calabozo No sé qué No sé cuánto Y me acuerdo De lo que dije Enseñé lo de los cordones Y cogí y me fui El señor policía Me volvió a meter en la celda Con todos que estaban dormidos Y me dijo Te queda una hora Así que procura no liarla Y te sacaré Una hora después El policía coge Y me saca de la celda Me meto otra vez En la sala Me da mi cartera Mi teléfono Los cordones en la mano Y por último Me dio mi collar Que yo me lo metí Justamente en el bolsillo Salimos del cuartillo Y el señor policía Me deja aquí Con otros dos policías Y es que el pequeño Arta Pues sale con los dos policías Por eso estaban ahí Los dos policías Cuando habíamos salido Vale Pero estaban un poco de fondo Entonces no hubo Mayor problema Yo salí primero Y ya se quedaron un poco de fondo Y pues nada Y ahí se acabó Nuestra historia No pero que te estés tranquilo Que no pasa Así que bueno Yo lo único que voy a decir Para acabar el vlog Es que muchísimas gracias A todo el mundo Que me habéis apoyado Que os habéis preocupado Deciros que es muy importante Que absolutamente Todo el mundo Se suscriba al canal Porque ya sabéis Que la gente Que no se suscribe al canal Youtube No les muestro los vídeos Así que suscríbanos al canal Que es totalmente gratis Y darle like Así que nada chicos Me estoy flipando Porque es que yo no me he enterado Es alucinante Y nada Muchísimas preocupación Muchísimas gracias Por ver este redazo de vídeo La verdad es que lo he pasado fatal Fatal Suscribiros Que lo de Juzgado Puede ser muy épico Y como siempre digo chicos La sonrisa No me la quita nadie Y vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos los más Vive al máximo Suscríbete al canal